Chuchu, 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 chuchu chuchu, chuchu recita de hotballera, perros, coloximistas buenos días, buenas tardes, buenas noches buenas madrugadas, una vez más, aquí en el canal de Mr. Mr. Daycard, by Mr. Chair Number One, tenemos la presentación de lo que vendría siendo ahora sí, señoras y señores, el cierre de esta décima convención.Recuerden que no importa la hora de la que ustedes estén viendo este video, lo importante es que se la pasen de manera estupenda y para este cierre voy a mostrarles las piezas que pude adquirir esperemos que ustedes también hayan podido hacerse de sus piezas que andaban buscando Y que sobre todo hayan disfrutado bajo cualquier circunstancia Recuerden que hubo detallitos que no dejaban de meter las piezas Algunos dicen que sí, que Juni Mai se portaba de tal manera Lo que sea, hayan disfrutado, ese es el objetivo número uno Y bueno, pues como ustedes ya sabrán, muchos compañeros ya han presentado su respectivo video al respecto Que en este caso, inclusive ya algunos han hecho unboxing, han hecho liberando Y han hecho una gran variedad de videos y que la verdad lo han hecho muy bien Sin embargo, yo no me había dado la oportunidad, dado la cantidad de trabajo Y que bueno, pues aquí estoy una vez más con ustedes, señoras y señores Esperemos que este aporte lo disfruten así como yo disfruto hacerlo para ustedes Dado que lo hago de coraza Así es, señoras y señores, no alarguemos más este tema Vámonos con esta primer pieza que pude adquirir en la cena exclusiva de la décima convención Que se llevó acá en el Hotel Sheraton en Reforma Y que bueno, se trata de un Nissan GTR R35, que es el número 6 de 20 del 2017 Y que la verdad luce muy bien con esos colores, un tipo verde pistache Difuminado con un blanco y que los tampos también lucen bien No es nada del otro mundo Sin embargo, estos tampos, bueno, pues tienen la característica específica de la décima convención Hot Wheels No trae tampos en la parte de atrás Sí trae detalles en la parte de enfrente, no son tampos Este es un detalle que me gustan de estos Nissan GTR Al igual que, por ejemplo, el Porsche 911 GT3 Que trae los faros independientes a la carrocería Y que en realidad hace un juego con el medallón, con el parabrisas, los cristales Y bueno, pues es una pieza independiente Y total que se ve muy bien Trae rines de cama baja Trae rines de 5 aspas cromados Son rear riders Trae red line No trae base de metal Eso es lamentable Pero bueno, el blister en general me gusta En este caso está pintado por Richard Sauceda Y los gráficos son diseñados por Cristian López Es un detalle adicional Señoras y señores Esperemos que les haya gustado esta pieza Por otro lado tenemos a esta That's a Blue Bear 510 Wagon del 71 Esta pieza, bueno, para empezar les comento Esta la adquirí en el stand oficial de venta Exclusivamente de venta Digamos que no estuvo en subasta Sin embargo, esta sí la pude adquirir en subasta Como ustedes sabrán La subasta pues va empujando Respecto a una cantidad Que empieza en este caso a partir de 5 dólares Y de ahí va subiendo Y quien termina ofreciendo la mayor cantidad Y ya no le compita Pues se queda con esa pieza Yo ya le había echado ojo A varias piezas de Hudson Wagon Que iban a ver en la subasta Y bueno, pues tuve la oportunidad Y la oportunidad de poder adquirir esta No trae tampos desafortunadamente En la parte de atrás Sí trae tampos en la parte de enfrente Que de hecho se ven muy bien Con esos colores amarillos Trae tampos en la parte de arriba En la parte lateral Trae el número 10 Evidentemente porque es de la décima convención Y se ve muy bien Y la verdad es que luce Real Riders Trae una franja delgada Color verdosa En las llantas Se ve muy bien Desafortunadamente a pesar de que La base es cromada No es de metal Pero bueno Recuerden que al final Están basados estos en autos básicos En este caso Está pintado una vez más Por Richard Sauceda Y los gráficos también son diseñados Por Cristian López Me gustaron los blisters Sin embargo pues no son La gran cosa Que digamos Hay un detalle importante Que diferencia uno de otro En este caso Este trae este mensaje Que significa exclusivo de la caridad No sé por qué diga eso Voy a investigar Y ya les estaré pasando detalles Señoras y señores Como muchos compañeros Ya lo han mostrado Y espero que no estén hartos de ello De hecho han hecho Muy buenos aportes Todos los compañeros Yo también tuve oportunidad De poder adquirir Esta pieza oficial De la décima convención Diseñada por Juni Mai Y bueno pues aquí está En color azul Con blanco Trae sus tampos de Hot Wheels Trae sus llantas Real Riders Trae una red line En cada una de las llantas Trae sus rines cromados De cuatro aspas Trae mucho detalle En la parte de atrás Se ve muy bien De hecho trae en pequeño No sé si lo logran alcanzar a ver Dice Datsun Trae en la parte de enfrente Supongo yo Apuesto que sí trae tampos Pero en color blanco Sin embargo no se notan mucho Y una de las ventajas De que venga en acrílico Su capello Es que puedes observarlo En cualquier ángulo Y se ve muy bien Trae interiores en color rojo Recuerden que esta es una pieza Que se había O se iba a utilizar Para la convención Que se iba a llevar a cabo Allá en Brasil Que al final no lo hicieron Y como ya tenían Una vasta producción de esta Al final no la trajeron Para México Lo cual no está mal Es un casting Que en lo personal a mí me gusta Y sé que a muchos también Entonces bueno Pues aquí se aprovechó Y les quedó fenomenal Y evidentemente Pues aquí está la firma De Junimay La logramos conseguir Señoras y señores No, no la vamos a tapar La vamos a dejar aquí Para que se refresca Un ratito ¿Les parece? Y ahora sí Recuerden Esto es lo que yo conseguí En la cena Les voy a mostrar Lo que pude adquirir En la convención como tal El día 6 Que fue viernes Y el día domingo 8 Que son los días Que yo tuve oportunidad de ir En el Palacio de los Deportes Aquí en la Ciudad de México Empezamos con este Ferrari F40 De la serie Top Class Del 99 No, estoy mal Este más bien Es el Ferrari F40 De la serie Boulevard Estaba confundido señoras No pasa nada En este caso Habría que resaltar Que la serie Boulevard Sustituyó en su momento A la serie Garage En total salieron 71 modelos Y se dividieron en 6 series Esta es la Ahead of this time Del 2012 Luce muy bien este Ferrari Trae sus tampos En la parte lateral En la parte de enfrente Como tal no requiere Salvo el escudo de Ferrari Trae sus faros plegables Recuerden que son De los que se levantan En algún momento Aquí se supone Debería llevar los cuartos Una parte plástica Que los cubriría Sin embargo no lo trae Una especie de entrada de aire Se ve muy bien Asemeja como si tuviera En la parte baja De la carrocería Vinil De hecho así es como Viene originalmente Viene color Un color rojo Quemado Que luce muy deportivo Muy bien En la parte de atrás No vienen sus detalles No vienen tampos Sin embargo aún así Se ve muy bien Trae su alerón Su estabilizador Recuerden que son autos De alta gama Y que requieren Precisamente Mantenerse bajos A las superficies Pegados al piso Lo más que se pueda Trae rear riders Trae su base de metal Trae llantas Con rines progresivos De 5 aspas Muy alusivos A la marca Se ve muy bien Una característica De este F40 Es que se le abre El cofre Recuerden El moto O el tren El tren motriz Lo trae en la parte trasera Por lo tanto En la parte de atrás Se le considera el cofre Y en la parte de enfrente Su ridículo O su ridícula Cajuela Pero bueno Aquí está Espero que les haya gustado este Por otro lado Tenemos ahora sí A este F40 Que es también un Ferrari Este suena un poco Un poco raro Verlo en Matchbox De hecho Pues como ustedes sabrán Mattel Tenía en su momento Y actualmente no La licencia de Ferrari Por lo tanto Lo sacaba más En Hot Wheels Sin embargo Pues aquí lo tenemos En Matchbox Y se ve que hicieron Un estupendo trabajo Se ve muy bien Es el mismo F40 Recuerden que trae Faros plegables Que en este caso No requieren de tampos Sin embargo aquí Los pequeños faros Que asemejan los cuartos Si vienen con su Plástico En este caso Que es una pieza Independiente a la carrocería Que yo supongo Hace juego Justamente con el Parabrisas Toda la zona Acristalada Que se ve muy bien No trae Real riders No trae base de metal Sin embargo Bueno pues esos rines Lo hacen lucir Estupendamente bien Trae su alerón Con la de pato No trae detalles En la parte de atrás Y bueno pues Este es el Ferrari F40 De Matchbox Un poco raro de ver En esta marca Sin embargo Aquí está Espero que les haya gustado Por otro lado Tenemos a este Ferrari 599 XX Rocco De Super Treasure Hunt Del 2012 En este caso Es de la serie HW All Stars 12 Y es el 5 de 10 Como sabrán O ya lo habrán notado No estoy empezando Desde ahorita Sino de hecho Ya tengo tiempo atrás Llevándolo a cabo Estoy juntando O coleccionando Mis autos De Ferrari Y que en este caso Bueno pues Tuve yo la oportunidad De poderlo adquirir En esta Super Treasure Hunt Y la verdad es que Lo hacen muy bien Trae un color acerezado Color vino Se ve estupendo Trae sus rines Alusivos a la marca De 5 aspas Real Riders En este caso No trae base de metal No vienen detalladas Las calaveras A pesar de que En algún ángulo Y eso por la luz Del flash Apareciera O aparentara Que si precisamente Trae sus tampos Sin embargo No los trae En la parte de enfrente Si tenemos sus tampos Tenemos en la parte De arriba En lo que vendría siendo El toldo En la parte de la cajuela Y el alerón Alerón Una aparente Alusión A un techo De carbono Digamos Esta parte Que de los autos Ferrari Procuran buscar Así como de muchas Otras marcas De alta gama Bajar el peso Recuerden Y este es un dato Que yo les doy Mr. Chain number one Que regularmente Lo que buscan Es antes de subir Un caballo de fuerza Bajar un kilo De peso Eso es lo que Los hace más deportivos Más ágiles Más dinámicos Y que bueno Pues esa es una Forma De poder hacer Un auto Más agresivo Y en este caso Pues aquí está La representación De Ferrari 599 Que lo hizo En su momento Estupendamente bien Me gustó mucho Por otro lado Tenemos este Ferrari 599 XX Esta es otra variante Es un super Treasure hunt Pero del 2015 Y en este caso Una de las diferencias Respecto al otro Ferrari Que les acabo de mostrar Es que los cristales Vienen entintados En este caso No sé si lo logran ver En el rojo Vienen color transparente Totalmente Y en el negro Vienen así Como ahumados Y se ve muy bien La verdad es que lo lucen Trae sus tampos De Ferrari En la parte de enfrente Vienen sus detalles De tampos Tanto el emblema Como los faros Trae una franja En la parte del cofre Se ve muy bien En color rojo En la parte de atrás Pues una vez más No trae tampos Trae real riders Trae rims distintos No trae base de metal Y este super Es del 2015 También lo hicieron muy bien Luce estupendo Espero que les haya agradado Por otro lado Ya dejamos a un lado Los Ferraris Pasamos con esta Chevy Silverado 1500 del 2014 De la serie MBX Construction En este caso La verdad es que esta pieza Luce estupendamente bien Ese color brilloso Lo levanta Trae tampos Aunque ustedes no lo logren Detectar Identificar Yo ya revisando la fondo Ya lo identifique Trae sus tampos En los faros A pesar de que no lo notan Porque la parrilla Es color cromada Y se pierden un poco Vienen bien detallados Y se ve muy bien Trae porta placas Trae el corbatín De Chevrolet Luce Luce muy bien Esas llantas imponentes Que la suspensión La levanta Sus rines Todo la hace muy agresiva De hecho uno de los detalles Que me gusta de esta camioneta Es que también viene Bien detallada En la parte De las calaveras En color rojo Viene su corbatín Marcado En color dorado Como lo marca Actualmente La marca Chevrolet Y se ve muy bien Su batea Con una base En color plástica negra Que asemeja al vinil Sus interiores negros Trae quemacocos Se ve muy bien Viene bien imponente Esta camioneta Por otro lado Señoras y señores Pasamos ahora Con este Ford Mustang Coupé Del 67 Que forma parte De la serie Musculmania Y es de los Super Treasure Hunt Del 2012 En este caso Trae un color característico Que es el color cobre Y es el 6 de 10 En este caso Este Mustang Coupé Luce muy bien Trae sus llantas Con red line Rines progresivos Real riders No trae base de metal En ese entonces Bueno pues no era Digamos una forma Característica De los Super Pero se ve muy bien Trae sus tampos En el cofre Sus tampos En la cajuela Sus tampos En la parte lateral No viene detallado En la parte de enfrente En la parte de atrás Tampoco Ya está un poquito Dañado el blister Sin embargo Ya lo venía buscando Tiempo atrás Y bueno pues aquí está Lo pude adquirir Y bueno pues aquí Tenemos este Super Esperemos que haya sido De su agrado Por otro lado Tenemos A esta Volkswagen Deluxe Station Wagon Que vendría siendo En color rojo De la serie Slick Riders Del 2010 Salió una variante En su momento En color azul De hecho Ahí la tenían En ese tono Sin embargo Pues yo no podía Adquirirla Dado que no tenía Ya el dinero suficiente Porque tenía que elegir Una de las dos Y elegí esta roja Trae unos tampos Que asemejan A una empresa A la industria PPG Que no sé qué signifique Pero ya la estaré Investigando Trae sus llantas Real Riders Con esa red line Se ve muy bien Sus rines Cromados En este caso Trae base de metal No trae tampos En las calaveras Sin embargo El relieve De la carrocería En este caso El metal Se ve muy bien Eso le da Muy buenos puntos Trae su detallado En el porta placas También trae tampos En la parte de atrás En la parte de enfrente Si vienen sus tampos De hecho Me encanta mucho Ese emblema Que forma parte De la carrocería De Volkswagen Se ve estupendamente bien Trae una combinación De rojos Con grises Metálicos Se ve estupenda Esta camionetita Aquí en México La conocemos como La Kombi O en otros países Como la Panel Sin embargo Bueno Aquí se le conoce En esta serie Como Volkswagen Deluxe En la parte de arriba Tenemos un techo panorámico De lona Que se repliega En teoría Trae entradas de luz En la parte del toldo Trae una gran área Acristalada Entra mucha luz En esta camionetita Me gusta Está fenomenal Está estupenda Espero que también A ustedes Les haya gustado Por último Señoras y señores Tenemos a este Camaro 67 Ya lo venía cazando Tiempo atrás Pero no tenía la oportunidad Sobre todo Por la parte económica Y justamente Este es el culpable Para que yo no pudiera Adquirir muchas otras piezas Sin embargo Bueno pues tuve la oportunidad Y he aquí En este caso Cabe resaltar Que es de la serie Golf Racing RLC Este Camaro O bueno en general Todos los Camaros Tienen una gran historia En Hot Wheels Pues se remonta A los primeros días De esta gran empresa Y que de alguna u otra manera Ha encontrado su camino En un paquete cada año Siendo así Se podría considerar Como un Newsmaker No importando la línea Sin embargo El hecho de que lo hayan sacado En esta vestimenta De RLC Golf En la línea De Red Line Club Lo hace muy deseado Entre los coleccionistas En esta épica RLC Golf Racing Series También Vienen el Porsche Vienen el 4GT La Drag Bus Y el Drag Beetle La verdad es que viene Muy bien acompañado Sin embargo Según yo La cereza del pastel La joya de la corona Es este Camaro Del 67 Está estupendo Trae rines Cromados Trae llantas progresivas Real Riders De hecho me gusta Que la cara Traigan el emblema O la leyenda De Goodyear En este caso Eagle Es la serie Eagle Trae No trae base de metal Eso está mal Sin embargo Bueno pues aquí podemos Observar que Los escapes Vienen en vez De en la parte trasera En la parte lateral Son 4 salidas Por cada lado Está estupendamente bien En la parte de enfrente No viene detallado En la parte de atrás Si trae sus calaveras Trae unas llantas Muy imponentes Muy gruesas Muy chonchas Muy para Unos arrancones Y dejar atrás A quien se le ponga En frente Trae su detallado En la parte de arriba Ya saben Con una franja Color naranja Y bueno pues evidentemente El color Spectra Flame Que lo caracteriza Y la verdad es que Les quedó estupendamente bien Me encanta este carro Espero que también A ustedes les haya gustado Es el 1 de 2 En este caso Es el 67 Camaro Está estupendo Este para mí fue Una de mis joyas Que pude adquirir por fin Y bueno pues Creo que sería Todo señoras y señores Por el momento Ya saben Espero que ustedes Hayan disfrutado De este aporte Así como yo disfruté Para hacérselo Recuerden que es de coraza Por otro lado Les comento Que me pueden apoyar De tres maneras La primera Que me den un like Eso se los agradecería mucho Por otro lado Que compartan Para aquellas personas Que crean que sea de su interés Y por otro lado Y por otro lado La más importante Que se suscriban Aquí les dejo un link Para que le den un clic Y de manera insofacta Se puedan suscribir Y recuerden que Espero que tengan Excelentes colecciones Y estamos en contacto Hasta pronto Bye bye